en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, cinta, pujos de mordazas, bueno, este, a ver, dice, Edel Salvatierra, saludos desde Navojoa, Sonora, de parte del reportero Andariego, excelente, excelente y buen programa, felicidades, muchas gracias a Edel Salvatierra, un saludo hasta allá, hasta Navojoa, Roberto Ponce Fernández dice, abrazos, no balazos, por favor, así lograremos el cambio, bueno, creo que es un sarcasmo, ¿no? Este, le mandamos saludos al arquitecto Ballesteros, ahí que nos estaba pidiendo el link, bueno, hay varios saludos, a todos ellos, gracias, algunos comentarios, ¿cómo se puede vivir así en esta zozobra? Pues sí, 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 así es, bueno, hay algunos comentarios más, ahí ahorita les doy lectura, agradecemos todos los saludos y los buenos deseos a todos, y ya está con nosotros, Salvador Ávila, politólogo, abogado, y este, un ávido lector con una capacidad de retención, y que te cita textualmente algunos párrafos, ¿no? De algunos clásicos, y bueno, hoy nos viene a hablar de la maestra El Bester Gordillo, que anda llena de amor, este, inflada de amor, este. Dicen que el amor es el mayor de los, el poder, el poder es el mayor de los afrodisíacos. El poder. El poder es el mayor de los afrodisíacos, eso es lo que, lo que se comenta, y para muestra, basta ver los hombres y mujeres más poderosos del mundo, no les falta amor, y para muestra lo que acabamos de ver, y muchos amores han rodeado al poder, como en el caso de la maestra El Bester Gordillo, no es la primera vez que se rodea de amor. Oye, pero aquí, este, digo, siempre están rodeados, digo, claro, el poder, pues, atrae. Es el mayor de los afrodisíacos. Pero no sé si sea el mayor de los afrodisíacos, te voy a decir, porque hay muchos testimonios de, de este, que he leído de, sobre esposas, parejas, de políticos, donde hay una, hay una línea así muy, muy coincidente entre casi todas estas parejas, donde se sienten muy abandonadas. La primera esposa del negro Silva, del negro Silva Herzog, escribe un libro que es un clásico de lo que tú hablas, que se llama La Suerte de la Consorte. Así es. Que precisamente habla de lo mal que la pasan las esposas, no habla de esposos, habla de esposas. No le da mucho tiempo. Imagínate a alguien que quiere poder, cuánto tiempo está fuera de, de, de casa, pues, ¿no? Y con qué, y qué anda pensando, y qué anda tramando, y pues como que abandonan a la familia, ¿no? Pues mira, los que buscan el poder persiguen el poder, el poder es cruel, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe de forma absoluta, pero el poder es, lo es todo. El poder, como lo hemos comentado, define los sistemas educativos, los sistemas de salud, los sistemas de pensamiento, lo que vemos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que comemos, lo que decimos, y la lucha del poder y el contrapoder provoca este tipo de situaciones que se dan como, como el amor, y en este amor hay testimonios como, por ejemplo, el del Güero Castañeda, aquí está, quiero mostrar a. Ex pareja de, no, ¿dónde lo apunta ahí, este, para que salga el libro? Aquí está. A esta cámara, mira, aquí. Este libro que es muy interesante, del Güero Castañeda, Amarrese perros, que habla precisamente de, de ese amor, de ese amor al poder, que dice el Güero, sobre la maestra, nos usamos. Es pareja, ¿no? Nos usamos mutuamente, fui su consorte y carta de presentación con la intelectualidad del país, no fácil de obtener con otros miembros de esa incómoda comunidad, los intelectuales. Entonces, en la búsqueda de ese poder, el Güero, pues se acerca a la maestra, y como él lo dice, se usan mutuamente. La maestra ha tenido varios amores, varios sentimientos, personas cercanas por el poder. Moreno Valle, ¿no? Jorge Caguachi, fue el padre, el padre fue, fueron pareja. En fin, es una mujer que ama y que ama intensamente. Su primer esposo muere por una disfunción en un riñón. La maestra Elvester, en un acto de amor, le dona su riñón. La maestra solamente tiene un riñón. Igual muere, pero, pero es un acto de amor desprendido, su primer marido. Entonces, así es, así es el amor, y todo es calculado, también, porque en estas relaciones amorosas, se gana y se pierde, y ahora fue a provocar, fue a provocar a Oaxaca. Entonces, cuando yo veo estas escenas, me pregunto, ¿por qué Oaxaca? ¿Qué escenas? ¿Cuando irrumpen ahí? Cuando irrumpe la coordinadora en su, en su... En ese escenario, me parece, montado precisamente para provocar, porque ella anuncia que se casa. Primer acto. Segundo acto, los destrozos de la coordinadora. Obviamente, ella calculó ¿por qué se va a casar a Oaxaca? Esa es la primera pregunta que nos debemos de hacer. Porque es la tierra de uno de sus adversarios históricos políticos más importantes, que fue Murat, Murat el padre, cuando era gobernador de Oaxaca. Esto me lleva a recordar, precisamente, hace algunos años, cuando Murat era gobernador, me lo encontré en Buenos Aires, en Puerto Madero, en un restaurante, me acuerdo que se me queda viendo el ex gobernador, se levanta y se acerca. Yo me espanté, pensé que me había identificado como parte del grupo opositor, y me saluda amablemente. ¿Cómo estás? Es que, para poner en contexto al público, tú trabajaste. Yo trabajé algunos años en el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, sí que es la escuela de cuadros del CENTE. Durante años trabajé de manera cercana a la maestra y en particular con su yerno, Fernando González. No hubo amor ahí, no hubo algún, este, algún intercambio ahí de cariño con la maestra. Es muy querendona, pero la maestra está bien. Mira, yo recuerdo, recuerdo, recuerdo. Te pusiste rojo. Mira, recuerdo en un acto, en un acto de honestidad, porque la admiración que te provoca una persona te hace ver cualidades, eso es inevitable, y eso es en naturaleza humana. Recuerdo un día, después de un evento muy intenso, donde la maestra salió bien librada, en un acto de prensa, donde la maestra, muy plantada, es pequeñita, pero entra, entra en medio de cientos de periodistas a dar una conferencia de prensa, a hablar sobre un maestro asesinado, Misael, no sé si lo recuerdas. No, no. Y se enfrenta a los medios de comunicación, se enfrenta con un discurso potente, poderoso, donde se señala inocente. Entonces, fue un gran éxito esta conferencia de prensa. Ah, sí, ya, ya. Ya recuerdo, sí. Fue un gran éxito esta conferencia de prensa, un discurso muy claro, muy contundente, donde en ese momento responde varios cuestionamientos de cientos de periodistas en un hotel en Reforma. Entonces, me tocó la organización logística de ese evento, incluso me tocó la redacción del discurso también en ese momento, para poner, como tú dices, el contexto de en qué nivel estaba yo relacionado con los temas. Y llego a mi casa, después de ver ese éxito en el escenario periodístico de discurso, de mensaje contundente, y de fuerza de de ella, como persona, como mujer, y le digo a mi esposa, oye, mi amor, ¿sabes qué? La maestra Elvester, la señalan de que es una mujer físicamente no agraciada, pero, pero a mí me parece que no es fea. Bueno, eso ha sido, eso ha sido motivo de risas y carcajadas al, al través de los años. ¿Tú qué dices, Puma? ¿Tuvo algo que ver acá? A través, a través de los años. Es difícil acercarse a la maestra, no cualquiera puede estar cerca de ella, quienes lo han intentado, sabrán de lo que, de lo que hablo. ¿Y qué te dijo entonces Murat? Estábamos, estábamos cenando en ese restaurante. En Buenos Aires. En Buenos Aires, en Puerto Madero, encontraba yo con mi esposa, y en la otra mesa identifico yo al ex gobernador Murat, y él me ve, se levanta y va hacia mí. Yo pensé en ese momento que me había identificado, había un momento muy duro entre la coordinadora y el CENTE, de enfrentamientos muy agresivos, físicamente violentos. Entonces, yo pensé que me había identificado como parte de ese grupo, y dije, bueno, pues aquí la cosa se va a poner fea. Se levanta y me saluda muy cordial, me dice, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Yo le digo, gobernador, en los nervios, lo único que atiné a decirle, gobernador, no tendría usted que estar trabajando. Y de repente me saca un teléfono satélite y tal, y me dice, estoy trabajando, estoy mandando en este momento a cientos de maestros de la coordinadora a la Ciudad de México. Bueno, pues total, como se pudo, se relajaron los ánimos. Yo la verdad no sé si me identificó, o me escuchó hablar y me identificó simplemente como mexicano y tal. Total, que nos tomamos unos vinos, nos tomamos unas copas y nos tomamos hasta una fotografía. Con, con, aquí está mi esposa, vamos, no sé si, si, a lo mejor no le gusta que la muestre. Está el ex gobernador Murat y está el actual gobernador Murat, su hijo, que en ese momento era estudiante de derecho, si no mal recuerdo, en la universidad este, iberoamericana. Ya, ya tiene algunos años de eso, entonces me llevó a, precisamente. Joven, muy joven. Muy joven. Todos, ¿no? Los, los que estamos aquí, la, la que sigue joven es mi esposa, es la que sigue, por supuesto, idéntica. Y, eh, entonces me pregunto, ¿por qué en Oaxaca? Bueno, por, por, porque es una, es un mensaje, es una señal, es un acto de provocación, porque con ella nada es, nada es al azar, nada es, eh, porque sí, es un acto de provocación para demostrarle a sus adversarios de aquella época y de entonces que aquí está, que está presente. Provoca que vayan y se metan a ese montaje, me parece que a mí preparó el escenario para que lo destrozaran, y acto seguido, se casa, se casa, feliz, 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 bailando, demostrando, como ella lo señala, estoy plenamente feliz, la vida ha sido generosa conmigo, estoy muy agradecida con Dios y con todos ustedes. Entonces, eh, me parece que es una manera de señalar, aquí estoy, después de una entrevista, y señala que sí, que en México es momento de retomar el tema de la educación. Eh, eh, yo estuve participando con ella en la formación de los líderes sindicales, de cuatro generaciones de líderes que la mayoría llegaron a ser secretarios generales del CENTE. Aquí en, en Sonora, eh, hay varios secretarios que, que los conozco, eh, crecimos juntos en esa formación política, el maestro Duarte, el maestro Migdio, el maestro Ceballos, eh, a Fermín lo conozco muy bien, al maestro Fermín, la actual diputado, que todos crecimos en esa formación política del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, junto con el doctor Sixto Moya, que en ese momento era el gran ideólogo del CENTE. ¿Por qué? Porque una de las virtudes que ha tenido la maestra El Vester es siempre rodearse de personas muy inteligentes y de tener aliados en todos, en todos los sectores. En Morena siempre, ella lo dijo, y lo sé porque lo escuché de su propia voz, eh, siempre señaló, cuiden mucho a Marcelo. Ella, ella. De los conceptos de la maestra. Ella era en una persona. Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard era una persona, y debe serlo, debe seguir siendo, que le parecía muy atractiva la inteligencia en las personas. Ella siempre estuvo rodeada de grandes intelectuales, Castañeda, uno de ellos, te puede gustar o no, y de otras grandes personalidades, el doctor Moya. Que no me gusta. El doctor Moya, por ejemplo, que es un gran, un gran ideólogo, el doctor Eduardo Bueno, un chileno que acaba de fallecer, también doctor en ciencia política, en fin, una gran cantidad de, de operadores políticos e intelectuales. Roberto Campa, que fue su candidato en Nueva Alianza, estuvo. ¿Subsecretario de Seguridad con Fox? Fue subsecretario, fue vocero de derechos humanos, me parece que antes de Peña, antes de Peña. Con Calderón. Con Calderón, me parece que tuvo, bueno, evidentemente, ella fue muy cercana a Vicente Fox, era amiga, así lo señala ella siempre, y en ese versá, con Vicente Fox. Con amigos de la talla esa intelectual que tú señalas, a ser amiga de un, pues, cerebro de chorlito como Fox, ¿no? Él, ella era amiga de Vicente Fox, amiga de, de Marta Según, su, su esposa, y juntos construyeron, o impulsaron las primeras, el primer paquete de reforma económica, educativa, en general. Eso le cuesta a ella su expulsión del PRI, junto con la expulsión de Tomás Ruiz, Roberto, Roberto Campa, y Yunes. En ese momento, los tres conocidos como los, los tres fantásticos en el, en la Cámara de Diputados, eran diputados los tres, pero ella sigue avanzando, sigue avanzando desde el Grupo San Ángel, que se reúne con Castañeda y con esta, Aguilar Sincer, con esta gran intelectualidad, pero tiene, tiene alcances internacionales. Ella era presidenta de todos los sindicatos magisteriales en, en América Latina. A mí me tocó ser representante de ella en Centro y Sudamérica. Entonces, ella era, tenía una influencia en todos los órganos magisteriales de todo Centro y Sudamérica, Argentina, Brasil, Uruguay, y todo Centro América, era un personaje reconocido. Cuando ella gana, cuando ella es, es, está en uno de sus momentos cumbres, es considerada la mujer más poderosa de América Latina. ¿Por qué? Porque ella. Es el sindicato. Ella, ella, sigue siendo, sigue siendo el más grande, tiene más de un millón de agremiados, pero sobre todo constitucionalmente y legalmente con una, eh, cobra de cuota sindical que ingresa directamente al sindicato. No es el caso, por ejemplo, de la CTM, que las cuotas sindicales, pues, no se pagan, o, o difícilmente se logran pagar. Aquí la recaudación de las cuotas va directamente, eh, de hacienda al sindicato, porque así lo marca la ley. Entonces, que ella dispusiera, como lo dispone ahora el sindicato, de las cuotas sindicales para los usos que consideren necesarios, no es una ilegalidad, es algo que está contemplado en la ley. Ella sabía utilizar esos recursos económicos para la operación política. Funda un partido político en alianza con, con Calderón, donde logran este, eh, mínimo, eh, 0.2% de porcentaje, y también, por supuesto, es aliada de, de, de Calderón. O sea, el amor sigue, sigue creciendo por esa, eh, profunda, eh, profundo poder, eh, de maniobra política. También, eh, eh, lo, lo considera Ogalde una llamada con ella en esa llamada de que, de que ella habla con gobernadores y habla con, eh. Eugenio Hernández de Tamaulipas. Y habla, y habla con el presidente del Instituto Electoral, con Luis Carlos Ogalde, y le dice, es momento de definiciones, es momento de hacer lo que se tenga que hacer. Cada quien hizo lo que tuvo que hacer, Luis Carlos Ogalde señala en sus libros que él hizo lo que tuvo que hacer y le provocó salir escondido en una camioneta para no ser linchado en ese momento, eh, por los resultados electorales. Ahora, ¿qué viene con la maestra? Esta reaparición, este, por lo menos acá en el amor, pero es un mensaje. Todo como bien dices, nada es casual, nada es casual. Primero que haya sido en, en, en Guerrero, que perdón, que haya sido en Oaxaca, que haya sido en la territoria, en el territorio de la coordinadora, es un, es un mensaje claro de que sigue con esa posibilidad genuina de operación política que difícilmente se equivoca y triunfa. Es un mensaje en contra de sus adversarios de que está presente, que sabe operar, que sigue con ese talento de operación y que. ¿Qué relación tiene? Y que, y que puede, y que puede seguir operando. Ella tiene dentro del del gabinete, tiene Esteban Moctezuma y tiene. Ya no, 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 está. Esteban Moctezuma también. Siempre, siempre, siempre lo mantuvo cerca Esteban Moctezuma, siempre mantuvo cerca a Marcelo Ebrard, entonces son dos figuras que pudieran estar con ella o no al día de hoy, no lo sé, por ejemplo, Castañeda nunca ha negado su amistad al día de hoy, en este libro habla de ella con mucha claridad, con mucha fuerza, a veces de manera cruel, pero bueno, así, así se llevan ellos allá en el cielo. Aquí, Wendy Avilés nos manda también la portada de un libro, este dice, Sara Sefkovich, es, es columnista, ¿no? También de, en el Universal, no sé si todavía estoy, pero yo la leí así, bueno, lo escribió, esta edición es de 1999, este libro sobre la maestra Elba Esté relata mucho de su historia, saludos, dice, Doña Perpetua, es el, es el, es el libro este que nos, que nos pone acá, y luego Alejandro Esquer también nos manda un video aquí de, y atrás que están, está con su nueva pareja, y están dando un mensaje que están unos aguaros atrás, ¿no? Este. Yo creo que el mensaje es muy claro, el mensaje es de una operadora política profesional que sabe operar, que sabe usar el poder para lo que sirve, que sabe usar los recursos económicos para lo que sirven, y que no le da miedo, es una mujer que, que es realmente valiente, que estuvo en la cárcel, ella intentó acercarse a Peña Nieto, me parece que Peña Nieto se equivoca al no, a no pactar con ella de alguna manera. Alguien lo amenazó. Y encarcelarla. Por eso la encarcela. Bueno, lo que pasa es que ella no es blanda, ella no habla, no habla con, con sutilezas, ella, ella, ella propone. Además, la cultura prista sí es, ¿no? Primero propone, propone y avanza. Cerrar muy al principio de, de sus, de sus, al inicio de sus sexenios, de los gobernantes pristas, por lo menos los presidenciales, siempre dar un golpe así espectacular, de un personaje fuerte, en su momento, pues, este, le tocó a la quina, ¿no? Con este, con Salinas de Gortares, antes, eh, eh, Díaz Serrano, el director de Pemex, este, la quina que era el líder sindical, fuertísimo. ¿Qué hace falta? Y ahora el va a estar gordito con Peña Nieto. Hoy, 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 que hemos tenido una semana tan complicada, ¿qué hace falta? ¿Qué, qué necesitan los partidos políticos? ¿Qué necesitan, eh, el, los personajes que viven para la política? Lo más importante, operadores políticos, y no existe, o no, o difícilmente podemos encontrar en la historia reciente de México, un operador político tan eficiente como fue la maestra Elbester. ¿Tú crees que faltan operadores políticos? Yo creo que se obra, ¿no? De ese tamaño, con esa precisión y con esa eficiencia. Bueno. Capaz, capaz de públicamente decirle, por ejemplo, en su momento a Roberto Madrazo. De eso se ha convertido la política, este, eh, Salvador, han invadido los operadores políticos o operadores electorales, entonces los partidos, pues simplemente son nomás máquinas electorales, ¿no? Ya se dejó de, de, por fuera de ese instituto de formación, de ideologías, de, 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 de formar en todas la, la extensión del concepto político a los cuadros. Ya no existe eso, ya no existe. Eso falta. Eso falta. Exacto. Ella, precisamente, ella formó, ha formado, formó a cuatro generaciones de líderes sindicales que siguen operando en el CENTE y que siguen operando en diferentes partidos políticos y que están operando. Ahora, su lealtad estará donde tenga que estar y en su momento, eh, yo no sé si, eh, algunos de ellos quisieran volver, eh, en caso de que ella los llamara, pero estoy seguro que varios sí, o sea, no sé cuántos, pero estoy seguro que muchos sí volverían a operar con ella de manera, de manera interesante. Tampoco estoy seguro si el CENTE, que son los hijos del Vester, que son los que ella formó, los que están ahora en la, en toda la estructura del CENTE, son ellos, son los egresados de estas generaciones, sus, sus cuadros políticos, quienes darían un paso atrás para que ella regresara. No lo sé porque ella los formó para que hicieran lo que ella hizo, para que usaran el poder, para que usufructuaran el poder y para que operaran políticamente. Son, siguen siendo buenos operadores políticos, ahí están, pero me parece que el mensaje es estoy viva, estoy bien, sigo operando y sé operar. Ahora, si ella quisiera retomar el control del sindicato, no sé si estatutariamente lo pudiera hacer, pero a lo mejor sí, sí mete descontrol, sí mete duda, sí mete desconcierto, su presencia o ausencia en donde pudiera ella aparecer, no parecería inadvertida, porque es nota. ¿Por qué nos importa ese video? ¿Por qué ese video circuló a nivel nacional e internacional? Porque ella es nota. En política nadie está muerto hasta que está muerto, incluso cuando dicen que está en el panteón hay que darse una vuelta para ver si todavía está ahí adentro. Y operadores políticos de ese tamaño ya no los hay. Ella fue la última de esa especie y tú me dirás, si no se necesitan actores políticos para promover la revocación del mandato, actores políticos u operadores políticos para operar en los procesos electorales. Y si es cierto lo que dices, hacen falta las escuelas de cuadros en los partidos políticos como ella las tuvo. ¿Por qué fueron tantos años? Porque fueron, no sé si 20 años al frente del sindicato, porque ella formó y siempre estuvo formando escuelas de cuadros. Ella formó varios grupos juveniles, sindicales y de partidos, y ella es una persona que sabe utilizar los recursos institucionales y sabe negociar. Y sobre todo es una mujer muy valiente. Ella pierde a su hija Mónica cuando está presa. Y todavía, estando presa, con el dolor de haber perdido a su hija Mónica, tiene la interesa suficiente para en ese momento en el velorio rechazar la entrada a quienes consideró la traicionaron. A Cuadri y dos, tres personas más que quisieron ahí acudir con ella. Entonces me parece que es un tema interesante y en un tiempo de ausencias de contrapoderes, porque ahorita no hay contrapoder. En ausencias de contrapoderes, pues mira, surge un personaje que tampoco le es indiferente a Santiago Cris y que tampoco le es indiferente a otros partidos políticos. Ella va a ser un contrapoder de la actual gobierno. Si ella sale de la cárcel, es precisamente también por una especial alianza electoral que hace con Andrés Manuel López Obrador. Y no es que haya salido de la cárcel de manera tampoco ilegal, porque eso ya estaba desde hace mucho comprobadísimo. Los cargos que le fincaron en el sección de Peña Nieto, pues no se sostenían. Fue, a final de cuentas, fue una presa política. Ahora, no estoy diciendo que la señora es una santa. No, 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 por supuesto. Y es más, todo lo contrario, pienso. En la política, como lo hemos señalado, no es de buenos ni malos. Es de personas eficientes que hagan o que provoquen o generen las acciones para la obtención del poder. Los partidos políticos son, son, su naturaleza son maquinarias para la obtención del poder. A través de un ideología, de documentos básicos, delineamientos que ellos mismos se dan y que se ofrecen. Pero si no hay operación política, no hay nada. Y si alguien en su momento operaba políticamente, eran los maestros. ¿Por qué? Porque si alguien sabe enseñar, si alguien sabe enseñar a leer y escribir, pues es un maestro. Entonces será una red de operación política capacitada en su propia esencia para enseñar, pero además capacitada en la esencia sindical y de partido en su momento el PRI, después Nueva Alianza, para ganar elecciones. Ahora, para finalizar, nos queda un minuto ya nada más, Salvador. Entonces, a ti no te queda la menor duda de que Elba Esther Gordillo, la maestra Elba Esther Gordillo, está de regreso en la política y lista para operar, o ya está operando. Yo creo que no ha dejado de operar. Yo creo que incluso desde la cárcel siguió operando a través de su yerno, de Fernando González, que por supuesto es también un gran operador político, un personaje muy inteligente, a través de su hija, María Cruz, que también es una mujer que sabe operar políticamente, a través de su nieto, René Fujiwara, que es un joven político también que aprendió y sabe, y sabe muy bien operar políticamente, no les fue muy bien con su partido de las redes sociales. Ella precisamente ya se curó en salud en ese tema y dijo, yo no tuve nada que ver en eso, yo creo que sí tuvo mucho que ver, pero señala públicamente que no tuvo nada que ver, pero sí creo que es un aviso, está para quien quiera utilizar lo que pueda generar, que de entrada genera, genera desconcierto, genera descontrol, genera polémica, genera movimiento, y eso es algo muy interesante, pero además te voy a decir una cosa, es una mujer, es una mujer donde en términos históricos en México no se le está permitido a las mujeres ser poderosas, ejercer el poder como ella lo ejerció, y te voy a decir otra cosa, más allá de la admiración personal que pueda yo o no tenerle por los años que tuve la oportunidad de colaborar en el sindicato, siempre los ataques fueron crueles, los ataques fueron a la persona, los ataques fueron al físico, los ataques fueron al origen chiapaneco, los ataques, como tú bien lo señalas, los ataques que la llevaron a la cárcel, fueron construidos, pero en esencia ella actuó, nos puede gustar, no, pero actuó hasta donde la ley se lo permitió, y operó política, y operó políticamente, no es una santa, salvador, ni buena, ni buena, en la política no hay ni buenos, ni malos, hay eficientes y eficaces en las acciones políticas para poder tomar el control de las instituciones. Bueno, pero hay que no, hay que dejar de lado. Ella en su momento. Porque el país lo que tiene jodido a este país de toda la vida, pues ha sido la corrupción, y ella fue un activo. Ella en su momento tuvo el liste con Yunes, tuvo la lotería nacional. Fíjate los que me estás hablando, Yunes, este. El güero Castañeda. Castañeda, este, quien otro Moreno Valle, no, no, bueno, ya nos tenemos que ir, este, nos dice Rosendo Rayales, Misael Núñez, el maestro, ¿no? El maestro. Este asesinado. Lalo Fimbre, es triste percepción de la de la pseudo maestra de tu invitado, triste la maestra millonaria y vendedora de votos, eso no es operar políticamente, eso es un daño a la nación, triste que esté de vuelta y formadores de líderes sindicales charros, eso es lo que dice Lalo Fimes, bueno, pues ahí está lo que. Pues ahí está, mira, la 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 sola la sola presencia, la boda, estamos hablando de una boda que se casó, eso es lo que pasó, sin embargo, eso nos da para para poder para poder proyectar, hacer. No, es un personaje definitivamente como personaje es muy interesante. Y cuántos artículos, libros, referencias, anécdotas. Así es, pero pero de que la señora este es del lo más referente de la corrupción, esto pues lo es, lo es, no lo metieron, ¿por qué? Porque tenían que dar un golpe así rápido, como es aquí, como se 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 ha estilado en México, sobre todo los gobiernos priistas, y bueno, por eso está en la cárcel. Sucedió otra cosa parecida con este el caso acá de de lo hemos mencionado mucho de Jorge Morales, que lo metieron a la cárcel por algo que no hizo con la compra de 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 un testí de este perdón de denunciante, pero si le hubieran rascado un poquito más allá de lo que verdaderamente hizo, quién sabe si estuviera libre, le digo, pues ahí está, no sé. El poder, el poder es el mayor afrodisiaco y el poder está de vuelta y la maestra parece que está de vuelta. No, yo creo que no es el mejor afrodisiaco, es el es el es el mayor afrodisiaco. Que que atrae, afrodisiaco ahorita ya lo contamos, se siente muy abandonada las parejas cuando su pareja está anda en la política, pero bueno, eso es otro, sería otro tema, ahí, Salvador. La suerte, la consorte. Muchas gracias, este, el hijo de la maestra, el Vester Gordillo, Salvador Ávila. Muchas gracias, esto fue en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, sin tapujón y mordazas, nos vemos y nos escuchamos mañana a las doce del día acá en Zoom 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias. 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 Gracias.